...veredicto final. La aspirante que merece estar en Masterchef XI es... ...Claudia. ¡Claudia! ¡Claudia! Mira, nadie se alegra por mí. ¡Cú que no, dice! ¡Que te quiere mucho! ¡Que te quiere mucho! ¡Yo sé que soy la madre de la película! ¡Claudia, eres aspirante de pleno derecho! ¡Coróname, por favor! Como una reina. ¡Ay, gracias! Para mí, entrar en Masterchef... ...es la oportunidad que estaba buscando toda mi vida. ¡No me lo puedo creer! Esa es la demostración de que si luchas por algo... ...con toda tu energía y tu voluntad... ...puedes conseguir lo que quieres. ¡Ay! ¡Ay, qué gorda! Estoy mal, porque para mí era el pilar. Es con la que más me he involucrado emocionalmente... ...y estoy tocada, muy tocada. Bueno, Laura, no ha podido ser. Tu plato tenía más defectos que el de Claudia. No pasa nada. Han faltado muchos detalles para que tu plato estuviese... ...un poquito a la altura. ¿Qué sientes, Laura? Me siento triste por irme, pero... ...contenta de esta experiencia, que ha sido increíble... ...que me ha encantado, me ha llenado el alma... ...me ha sumado total. He aprendido de cocina, he aprendido de las personas... ...y también he aprendido mucho de mí misma. Y nada... ...a seguir. Oye, ¿qué has aprendido de ti? Pues que voy de persona súper, súper fuerte... ...pero que al final soy una persona súper sensible. Laura, grande. Y nada, y que soy fuerte y muy positiva. Mira, ha sido, vamos, rozarme con estas personas... ...ha sido chapó. Oye, mirando a la galería... ...¿quién quieres que gane Masterchef? Ana, Marta, Cami... ...y Alex también. ¡Ay, qué bonito! ¡Ha esperado el final! Yo te voy a echar mucho de menos, ya lo sabes. ¡Ay! Ya, 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 ya está. Es que... ¡Uf! Está... ¡Uf! Bueno, Laura, ha sido un placer conocerte, de verdad. Pero es el momento de dejar tu delantal en el puesto de cocina. Gracias por todo, Laura. Un placer. ¡Ahora, grande! ¡Qué grande que eres, Laura! ¡Apimba! Te vamos a echar de menos, chau. Y a vosotras. ¡Guapa! ¡Guapa! Masterchef es como un buen viaje. Me llevo todo lo bueno de esta vida. ¿Qué me ha pasado aquí dentro? Me llevo risas. Me llevo estudio. ¡Mi primer Masterchef! ¡Pues tiene muy buena pinta, Laura! ¡Va! ¡¿Por qué estamos gritando?! Pero lo más importante son mis compañeros. Ha sido muy bonito estar aquí. ¡Ah, Carmen! No lo voy a olvidar en mi vida.